Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se me olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Y en otro iré razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allí en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y una nube de tu memoria me borre a mí Dile a quien te pregunté que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Y llame a mí la culpa de lo que pasa Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allí en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allí en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allí en el otro mundo en vez de infierno Y allí en el otro mundo en vez de infierno Y allí en el otro mundo en vez de infierno Y allí en el otro mundo en vez de infierno Y allí en el otro mundo en vez de infierno Y allí en el otro mundo en vez de infierno Gracias por ver el video